Seguimos entonces con las citas de la teoría de la historia. Padre Silvester Verbi, Christ Church, Anapologetic and Dogmatic Treaties, dice Todo el poder en la Iglesia fue conferido originalmente a los apóstoles con exclusión de todos los demás. Y no hay la menor insinuación en las Escrituras o en la tradición de que Cristo prometiera conferir un poder similar a otros en cualquier momento en el futuro. Después tenemos a San Francisco de Sales que en la Controversia Católica dice Porque en efecto levantarse como predicador de la palabra de Dios y pastor de almas, ¿qué es sino llamarse embajador y legado de nuestro Señor según aquello del apóstol? Somos pues embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios 5, 20 Para ser legados y embajadores deberían haber sido enviados. Deberían haber tenido cartas de crédito de aquel de quien se jactaban de ser enviados. Fin de cita. Tenemos al reverendo Walter de Vivier en su libro Apologética Cristiana, volumen 2 Dice ¿Quiénes son los pastores ilegales a los que nadie está obligado a someterse? Lo aprendemos del mismo Cristo. Son los que no entran por la puerta en el redil, sino que suben por otra parte. Juan 10, 1 A todos los llamados evangelizadores que no tienen ninguna divina comisión y carecen de jurisdicción sobre el rebaño, puede aplicarse con razón lo que el Señor dice de los falsos profetas. Yo no los envié y ellos corrieron. No les hablé y profetizaron. Jeremías 23, 21 Y más adelante, el mismo autor dice La potestad de jurisdicción requiere una institución canónica o un nombramiento definitivo o autorizado y puede ser retirada por los legítimos jefes de la iglesia. Este poder de jurisdicción comprende al mismo tiempo la facultad de ejercer legítimamente el poder de las órdenes y el derecho de participar en el gobierno de la iglesia. Para pertenecer a la línea legítima de los pastores de la iglesia o a la jerarquía de jurisdicción, no basta que un obispo haya recibido la potestad del orden. Debe haber recibido además la misión o autorización de gobernar una diócesis. Esta afirmación, que podemos deducir de las palabras de todos los padres condenando como sismáticos a los obispos que ocupan sedes usurpadas, es además suficientemente evidente por sí misma. Hago un breve paréntesis acá. Apliquen esto al caso de las ordenaciones de Monsion de Feb. Y de Williamson, por ejemplo, que se dividió del sisma de Feb y después de los otros sismas que se dividieron de ahí, si es que existen. Y dígase lo mismo de todas las sectas sismáticas. Cualquiera puede ordenar obispos en cualquier momento. Lo que pasa es que la ordenación no te da jurisdicción. La ordenación te hace obispo. Lo que te da jurisdicción es la misión canónica. Es lo que está diciendo acá. Cierro el paréntesis. Sigo leyendo. El episcopado está fundado para el gobierno de la iglesia. Y el obispo es jefe y gobernante en la iglesia. Por lo tanto, debe tener súbditos sobre quienes ejercer su autoridad o poder de gobierno. Pero uno no puede darse súbditos a sí mismo. Solo Jesús, que había recibido de su padre las naciones como herencia, podía confiar a quien él quisiera el poder de gobernar a los fieles. Es decir, el poder de jurisdicción. Lo confió a los apóstoles y principalmente a Pedro, su cabeza con la misión de transmitirlo a sus sucesores. En cuanto al modo de transmisión, que no fue determinado por Jesucristo mismo, corresponde a las cabezas de la iglesia prescribirlo. Aquí hago otro paréntesis. Entonces, claramente, los obispos sismáticos, por ejemplo, siempre pongo el caso por analogía de los lefebristas, no tienen jurisdicción. O sea, no tienen ningún tipo de autoridad sobre los fieles, sobre su supuesto rebaño. Como dice acá el padre de Vivier, no pueden darse súbditos a sí mismos. Ellos incluso reclaman tener jurisdicción sobre los fieles y los fieles se someten a ellos, pero no tienen por qué someterse a ellos y ellos no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Incluso Jesucristo, como decía en el video anterior yo, para mostrar una misión extraordinaria hay que probarla con milagros. Incluso Jesucristo, que pretendía tener autoridad, por ejemplo, sobre el pueblo, por ejemplo, para perdonar pecados, lo demostró por medio de milagros. Demostró su ministerio por medio de milagros, que había sido enviado del padre. Juan el Bautista perdonaba pecados. ¿Cómo hizo? ¿De dónde sacó esa jurisdicción para perdonar pecados, ese poder de gobierno sobre el pueblo? Como dice acá. El poder de gobernar a los fieles, es decir, el poder de jurisdicción. ¿De dónde lo sacó Juan el Bautista? Le vino del cielo. ¿Cómo lo confirmó? Por medio de milagros. ¿De dónde tienen potestad para absolver los ministros católicos de los obispos, canónicamente elegidos por el Papa? ¿De dónde tiene el poder el Papa? Directamente del Cristo. ¿De dónde tienen poder de jurisdicción sobre los fieles, los obispos sismáticos? De nadie, porque se enviaron a sí mismos, no fueron enviados por nadie. Seguimos leyendo entonces. Este modo o método se refiere al modo de transmisión de la jurisdicción, que no fue determinado por Jesucristo mismo y corresponde a las cabezas de la Iglesia para escribirlo. Dice, este modo o método puede haber variado en el transcurso del tiempo, especialmente en cuanto a los nombramientos de las personas que debían recibir la jurisdicción. Sin perjuicio nunca del derecho esencial del libre nombramiento que el vicario de Cristo posee para todas las dignidades inferiores a la suya, ha sucedido que unas veces estas personas eran designadas por elección, otras por presentación, y a veces ha bastado la simple voluntad del sucesor de Pedro. Como fue la Iglesia y no Jesucristo quien determinó las reglas canónicas que debían observarse en esta transmisión, la Iglesia tiene derecho a modificarla según las circunstancias. Pero la jurisdicción propiamente dicha reside siempre en los jefes de la Iglesia y se transmite siempre según las reglas canónicas vigentes en cada momento. Quien, por tanto, no ha recibido la jurisdicción, según esas reglas, salvando el derecho imprescriptible del pastor soberano, permanece sin ella, sin la jurisdicción, y aunque hubiera recibido el carácter episcopal, no pertenece a la jerarquía de la jurisdicción. No teniendo sede ni súbditos, es evidente que no es jefe en la Iglesia y que no pertenece a la sucesión apostólica. Fin de cita. Esto, estimados oyentes, es del año 1924. Entonces, ¿qué van a argumentar en contra los independientes? Yo, honestamente, pienso que este argumento de la misión es irrefutable. ¿Qué van a decir? ¿Que todas estas citas que estamos diciendo son modernistas? ¿Vamos a decir que San Francisco de Sales es un modernista? ¿Solamente porque está condenando la posición independiente? ¿Que el padre de Vivier es modernista? ¿Que el padre Berry es modernista? ¿O progresistas? ¿Vamos a decir que son legalistas todos estos hombres de la Iglesia? Son manuales de teología dogmática aprobados por la Iglesia. En estas épocas, acuérdense, estaba el Niki Lovstat. San Francisco de Sales, incluso es doctor de la Iglesia. ¿Qué van a argumentar en contra de esto? ¿Que un estado de necesidad permite consagraciones a propio gusto? Según el propio deseo y antojo. Por favor, por favor. Se trata encima de la constitución divina de la Santa Iglesia Católica. Bueno, veremos, veremos qué argumentan en contra los independientes. Espero que con todo esto, que es teología preconciliar y tradición de la Iglesia, es tradicional, sinceramente los invito a ser coherentes con su posición tradicionalista de veneración de la tradición y a volver a la comunión con la única Iglesia que la Iglesia Católica podés la visible, como enseñó el Catecismo de Trento. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritus Sanctus, si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en Paypal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.